¡Suscríbete al canal! El presidente defiende un ideal, no como unidad de perfección, sino como suma de los objetivos a conseguir en el siguiente orden. Implementar los acuerdos del Congreso del Partido y cumplir con las demandas populares emanadas del debate popular de sus lineamientos. Derrotar la política del bloqueo. Enfrentar la crisis global y multidimensional que el neoliberalismo y la pandemia han exacerbado. Aplicar ciencia e innovación a todos los procesos productivos y dinámicas sociales para afianzar el desarrollo. Legitimar y afianzar el ideal socialista como único camino hasta ahora conocido hacia la prosperidad con justicia social. Si unimos las letras iniciales de estos cinco objetivos fundamentales, le haremos ideal. Cuba vuelve a ser retada por un desafiante contexto mundial y una agresiva política imperial. No lo busca, pero no le temen. Contamos con una historia suficientemente grande e inspiradora para lanzarnos a la pelea. A esa historia se van a dar a los ánimos renovados y enartecidos por la consagración y el talento de nuestros científicos y nuestro personal de la salud que nos han colocado entre los países que han logrado controlar y vencer a una pandemia terrible en medio de las más atroces políticas de bloqueo y persecución financiera y las más indignantes campañas de descrédito de nuestros héroes, los colaboradores de la salud. ¡Gracias!